hola chicas cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy vamos a hacer estas borlas circulares o discos circulares de hilo que me lo han pedido mucho desde que subí el último vídeo si no lo has visto puedes ir a verlo al canal estos discos de hilo o borlas de hilos circulares yo lo voy a estar elaborando con hilo de costura normal del que ustedes compran en cualquier mercería hilo de costura no es un hilo especial simplemente hilo de coser voy a utilizar silicón líquido unas tijeras este cuadernito es donde yo voy a dar las puertas para la borla tiene una medida de 15.5 centímetros 15.5 centímetros como decía anteriormente y vamos a estar envolviendo nuestro hilo en este cuadernito una cantidad de 250 veces para yo hacer esto yo voy a utilizar un cepillo también esto me faltó decírselo entre y esta fundita plástica pueden utilizar ya sea una media o una fundita plástica o una tela esto es para que el hilo no te corte mientras tú lo estás envolviendo y lo puedes hacer de una forma rápida si estos son trucos que yo tengo para hacer mis borlas yo utilizo o una media o una fundita y esto me ayuda a que el hilo yo lo pueda manipular de una forma rápida y que no me corte al hacerlo como ven yo estoy simplemente envolviendo alrededor del cuaderno y lo hago de forma rápida porque como le dije anteriormente el hilo no me corta los dedos ni me molesta porque para eso me está ayudando la fundita ya luego que usted tenga las 250 vueltas la pueden hacer de menos pero yo opté por hacer 250 vueltas porque me gusta que la bola quede bien entupida y de esta forma es que yo logro esa parte miren ya luego que haga esto yo simplemente voy a cortar mi hilo con una tijera en una de las esquinas y lo voy a unir esquina con esquina o sea punta con punta yo voy a estar uniendo mi hilo y voy a volver a cortar esto lo voy a hacer tres veces ya llevo una esta es la segunda el segundo corte y ahora voy a hacer lo mismo voy a unir y voy a hacer mi tercer corte esto es para que la borla me quede bien tupida esa es la forma en que yo la hago con mucha práctica he adquirido estos truquitos haciendo mis borlas y de esta manera es que quiero que ustedes la aprendan a hacer porque es una forma súper fácil nada complicada y que tiene un resultado increíble miren ya que tenga ya el corte tres veces simplemente voy a pasar hilo en el centro yo voy a cortar un hilo doble y este hilo doble que yo voy a hacer voy a ponerlo en el centro de la borla y voy a hacer un nudo voy a dar vuelta y luego voy a hacer dos nudos más en el centro de la borla bien cuando ya ustedes tengan esto listo que vamos a hacer vamos a abrir cada uno de los lados de la borla usted la ven ahora que se ve así toda como despelucada pero desde que empecemos a arreglarla ya se va a ver bien bien yo voy a ir abriendo los hilos simplemente para que cuando yo le ponga el pegamento y pase el cepillo quede de la mejor manera miren que se vea el centro que saben que se va a ver el centro el hoyito que queda en el medio de cuando ustedes colocan los hilos adecuados a cada extremo donde van correctamente va a quedar un hoyito en el centro mírenlo acá lo que vamos a hacer voy a seguir abriendo mi bolita y ya no la voy a abrir más miren acá donde está el centro me va a quedar este espacio y en este espacio yo con mi pegamento mi silicón líquido voy a poner un poco de silicón dándole la vuelta esto es para que la borla se pegue y no se mueva de donde está estos son truquitos que adquirido como le digo poniendo en práctica este trabajo yo voy a hacer presión y ahora con el cepillo que yo tengo pueden utilizar cualquier cepillo pero yo voy a utilizar este que lo tengo a mano ahora mismo voy a ir peinando los hilos simplemente lo voy a peinar de un lado y luego lo voy a peinar del otro lado esto es para darle forma y ya luego cuando yo haga el corte mi bolita quede perfectamente miren yo voy acomodando y voy peinando para que la borla tome la forma circular miren qué bien queda hasta ahora usted está viendo cómo se está viendo y todavía no he hecho el corte entonces ya luego que yo peine un lado voy a dar la vuelta a la borla y voy a peinar el otro lado voy a ir peinando despacio para que el hilo no se mueva demasiado y la bola quede bien redondita y bien tupida ven hago presión para que el pegamento ahora quede bien colocado recuerden no poner demasiado pegamento porque si ponen demasiado pegamento tienen la posibilidad de que el pegamento salga y se vea se vea en la parte de arriba y eso no es lo que queremos bien yo voy a utilizar uno de los discos que ya tengo lo voy a poner encima pero esos discos tienen una medida miren de 6 centímetros pero en mi caso yo lo voy a hacer ya directamente con el disco miren yo lo voy a poner encima y voy a cortar todas las orillas no demasiado pegado al disco que estoy utilizando como base sino dejando un pequeño espacio por qué porque ya luego que yo retire este disco tengo que darle forma si lo pongo demasiado pegado entonces no me da espacio para darle forma voy a ir cortando todo el excedente de hilo en el enfoque voy a cortar todo el excedente de hilo y ya simplemente es darle forma y mi borla estaría lista ven que fácil es chicas esto es a solicitud de ustedes porque cuando vieron el trabajo anterior ya le había informado que yo hice la borla pero no le dije cómo hacerla y ustedes me han solicitado mucho así que aquí les estoy mostrando mis truquitos para hacer las bolitas ya simplemente tienen que darle forma y estaría lista recuerden tenemos el grupo de facebook la página de instagram no olviden compartir el vídeo esto me ayuda muchísimo para elaborar nuevos vídeos déjenme su comentario de cualquier tutorial que quieran ver me pueden escribir ya como le dije por instagram o por facebook en la cajita de información le dejo los links y los materiales esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.